La tarde seguirá cálida calurosa con importantes periodos de sol, en tanto la noche se mantendrá con temperaturas moderadas y cielo despejado. Mañana tendremos un comienzo de jornada fría fresca, habrá nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sur y este. La tarde seguirá cálida calurosa con buena presencia de sol, la noche se mantendrá fresca con nubes dispersas. El miércoles estará fresco atemplado en la mañana, habrá nieblas y neblinas aisladas, principalmente en el sur y el este. La tarde seguirá cálida calurosa con importantes periodos de sol, la noche mantendrá temperaturas moderadas con cielo despejado. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará templada cálida con buena presencia de sol. En los próximos días seguirá fresco en la mañana con neblinas aisladas en zonas periféricas. La tarde continuará templada cálida con importantes periodos de sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!